¿Cómo poder olvidar esa tarde tan hermosa? Que después de caminar, nos besamos en la boca Tú te tenías que marchar, nos subimos a mi troca No quisimos esperar, y nos quedamos sin ropa El vidrio empezó a sudar, se puso buena la cosa Viene el asiento de atrás, se te quitó lo nerviosa Un movimiento sensual Ay chiquitita Se empezó a menear la troca, tú volteabas para atrás Como te bellas hermosa Es bonito recordar, lo que esta noche vivimos Aunque el espacio era chico, eso de sobra tuvimos Como dos niños traviesos, hicimos lo que quisimos Nunca camino la troca, pero hasta el cielo subimos El vidrio empezó a sudar, se puso buena la cosa Y en el asiento de atrás, se te quitó lo nerviosa Un movimiento sensual Un movimiento sensual Ay chiquitita Hermosa Preciosa Se empezó a menear la troca, tú volteabas para atrás Como te bellas hermosa, el vidrio empezó a sudar Se puso buena la cosa, tiene el asiento de atrás Se te quitó lo nerviosa, se te quitó lo nerviosa Se te quitó lo nerviosa, un movimiento sensual Ay mijo Se empezó a menear la troca, tú volteabas para atrás Como te bellas hermosa Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Es difícil Querer tanto a mi prietita Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste prieta linda Creo Que me tienes Enquervado Porque Todo cambia en esta vida Solo Solo Mi cariño No ha cambiado No te culpo De ser falsa y traicionera Te perdono Te perdono Porque todavía Te quiero Y aunque pasen Muchas, muchas primaveras Olvidas Olvidarte Olvidarte No podré Yo te lo juro Dime Dime Que me diste prieta linda Creo Te perdono Te perdono Que me diste prieta Que me diste prieta Y aunque te muro Te perdono Y aunque te perdono